Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas al portal femenino.com. Mi nombre es Yai y en esta oportunidad podrás saber cuál es tu tono de piel para que puedas sacarle el máximo provecho al maquillaje. Así que acompáñame y disfruta de este video. Pero antes de empezar, recuerda que puedes encontrar información más detallada sobre este tema ingresando al enlace que se encuentra en la descripción del video. Además, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Sin más que decir, ¡empecemos! El poder maquillarnos libremente es algo que nos hace completamente feliz. Y es que al escuchar la palabra maquillaje se nos vienen a la mente diferentes productos tales como polvos, rubores, sombras, pintalabios, rímel, entre tantos otros que puedes conseguir en el mercado enfocados en la belleza de tu rostro. Sin embargo, nosotras no necesitamos el maquillaje para ser hermosa, pero este puede ser necesario para realzar nuestros rasgos faciales. Ahora bien, es importante tomar en cuenta ciertos aspectos que pueden ser fundamentales al momento de adquirir un producto, siendo el principal la tonalidad de tu piel, ya que si te basas en ella puedes elegir el producto perfecto para ti, ya que el maquillaje se trata de crear una armonía perfecta en tu rostro para que este pueda lucir increíble. Lo primero que te recomiendo hacer es que veas el color de tus venas, ya que si estas son verdosas, entonces te estarán indicando que la tonalidad de tu piel es cálida. Mientras, si tienes una tonalidad azulada, entonces tienes una piel fría. Ahora bien, si no puedes saber qué tipo de color es tus venas, ya que las notas un poco grisáceas, entonces es porque tienes una tonalidad neutral, es decir, media. Lo segundo que te recomiendo es que al momento de que vayas a adquirir un producto de maquillaje, seas tú quien asista presencialmente a la tienda. Y es que muchas veces las mujeres cometen el error de comprar productos de maquillaje vía online. Y esto hace que al momento de llegarte puedas sufrir el riesgo, o tener el riesgo de que este no sea el indicado para la tonalidad de tu piel. Por esa razón, asiste a la tienda y pruébalo en aquellas zonas en donde se expone menos al sol. Como por ejemplo, aquí en el área de la muñeca o en la parte baja del cuello, ya que estas pueden indicarte cuál es el color natural de tu piel. Algo que también puede ayudarte es fijarte en el color de tu piel, ya que si esta es rosadita, beige, un tono pálido, te está indicando que tu tonalidad es fría. Por otro lado, si tienes una piel beige, dorada y rojiza, entonces te estará indicando que tu tonalidad es cálida. Por otra parte, también podrá ayudarte ciertas herramientas que puedes conseguir en línea. Como por ejemplo, la llamada Foundation Finder de Maybelline, ya que esta te permitirá saber cuál es la tonalidad de tu piel basada en las características que puedas darle a la página. También hay otras apps, pero esta es la más recomendable, ya que acierta totalmente en el color de tu piel. Por otra parte, aunque existen tres complexiones de piel, la cual ya conocemos como fría, cálida y neutral, estos pueden dividirse en seis subtonos. El número uno y el número dos son los tonos fríos, es decir, aquellos tonos que son pálidos, de los cuales pueden salir afectados por los rayos solares. El número tres y el número cuatro son los tonos neutrales, entre ellos se puede destacar los bronceados y dorados. Y por último, el número cinco y seis son los tonos cálidos, como bien te dije, los tonos rojizos, naranjas y amarillos. Así que toma en cuenta cada uno de estos aspectos para que puedas saber cuál es la tonalidad de tu piel y en base a ella elegir el producto perfecto de maquillaje. Si te ha gustado este video, por favor, déjamelo saber en la caja de comentarios. Dale like, suscríbete y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Nos vemos en una próxima oportunidad, chicas. Hasta luego.